Arranca los competidores de la tercera competencia en Golden Gate Field, la partida es súper pareja, salta rápidamente por dentro Blue Silver a tomar la punta, ataca por el centro el caballo Tess Hunley, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera Río King, entre ellos en el cuarto aparece Vanisky, en el quinto por la baranda Carson Legacy, luego trata de acercarse el 6 el caballo Big Sweet y dejando al número 3 el caballo Rockstar Yankee en la última colocación, el 1 Blue Silver está en punta, ventaja de cuerpo y medio sobre Tess Hunley que está en el segundo contenido, en el tercero por la parte de centro de la cancha Vanisky, en el cuarto está el número 6 Big Sweet, en el quinto por dentro el 12 Carson Legacy, penúltimo para Río King, mientras que el 13 Rockstar Yankee está en el último lugar, 24-4 el primer cuarto de milla, Blue Silver por dentro, Tess Hunley por el centro está solamente al pescueso, en el tercero Big Sweet, en el cuarto intenta acomodarse el caballo Carson Legacy, en el quinto por fuera aparece Vanisky, luego trata de meterse en la pelea del 7 Río King, mientras que el 13 el caballo Rockstar Yankee continúa en el último lugar, 49-13 el parcial para la media milla, por dentro Blue Silver por el centro, Tess Hunley pelea en la punta, ataca Big Sweet y para el tercero en el cuarto intenta meterse en la pelea Carson Legacy junto al número 7 Río King, desde el fondo intenta acercarse a Rockstar Yankee, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel, es la tercera competencia de la tarde, tres ejemplares peleando la punta, Big Sweet por el centro, ataca Tess Hunley entre los dos y viene volando, Río King por fuera, Río King por la parte, sentado de la cancha, está desplazando, ventaja de dos cuerpos, en el segundo queda Big Sweet, en el tercero el cuarto Tess Hunley, pero les gana galopando con Brian Peña el 7, ganó Río King, en el segundo el 3 el caballo Rockstar Yankee, tercero Big Sweet y cuarto Tess Hunley. Gracias.